qué tal gente cómo están espero que les guste este vídeo hoy les traigo lo que es google presenta crocknose flash su nuevo sistema operativo vamos con el intro y comenzamos en diciembre de 2020 google compró neverware la empresa detrás del software libre cloud raid que permitiría convertir ordenadores viejos en un chromebook ahora un año después tenemos el resultado de esta adquisición crockrader ha evolucionado a chrome os flex google ha anunciado que está llevando chrome es a pc y mac para darles una segunda vida con chrome os flex la versión de su sistema operativo que se va a poder instalar oficialmente en los equipos hasta hace 13 años según informó la compañía chrome os flex dará una segunda oportunidad a los viejos ordenadores hasta ahora chrome os solo estaba disponible oficialmente a los dispositivos que venían de fábrica este sistema operativo de escritorio de google es decir en los chromebook y chromebooks con chrome os flex el sistema operativo se hace más flexible para llegar a otros dispositivos la actualización será gratuita que los pc y mac puedan cambiar su sistema operativo por chrome os flex que viene a ser una versión de chrome os que adaptará sus funcionalidades al hardware del equipo además irá a recibir actualizaciones directamente de google el desarrollo de chrome os flex parte del código fuente de cromos y el mismo ritmo de actualizaciones google ha lanzado el acceso anticipado de cromos flex para que los usuarios puedan probar esta versión de cromos en su pc mac antes de su lanzamiento oficial eso si de momento cromos flex está destinado para usuarios de chrome enterprise es decir para empresas cromos flex permite probar el funcionamiento del sistema operativo basado en la nube a través de una unidad usb y el usuario comprueba que funciona todo correctamente en su equipo podrá instalarlo para reemplazar a windows o mac por cromos google ha confirmado que cromos flex contará con una integración entre dispositivos con android como phone hub sincronización en la nube el asistente de google family link smartlook instant tendering y nerd channel lo que no habrá será la play store no se podrán instalar apps de android pero hardware más nuevo podrán admitir en las apps de linux bueno esto fue todo para que te haya gustado suscríbete dale a like para seguir creciendo nos vemos en el próximo vídeo